¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas banderas venían a caballo, eran carreras de caballos. En la parte de atrás vienen las señoritas de Zabatexi, que vienen con el color rojo. Y al último, aparecen los boquis, un aplauso para los boquis también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el corralito el pupo que no se puede dejar aunque ahora ya viene el plástico pero vamos a tratar de que se vuelva a recuperar y se utilice nuevamente el pupo y su bachete estos desfiles se realizan constantemente en las principales fiestas de Copa Inalá Santa Ana en Concepción en Trinidad Santa Cecilia San Vicente San Miguel Pidele un buen aplauso por favor y disfrutemos con Pañalán y Escuela un proyecto que nace a partir de la inquietud de recuperar nuestras tradiciones con Pañalán y Escuela la relaciones para morir de las flores en dónde están la hermosa flor de mis amores Son los encantos de tus caminos, de tus barreras Encuentro lleno, en mi reflejo, compañerá Compañerá, te vuelvo a ver, entre las vidas Pará de sí, querés tú, mixto ya sé Encuentro lleno, en mi reflejo, compañerá Encuentro lleno, en mi reflejo, compañerá Encuentro lleno, en mi reflejo, compañerá Gracias por ver el video Nuestro pueblo se remonta a épocas imprecisas Se cree que cuando, abarcando el periodo de la época prehispánica Que ustedes lo han visto en los libros de historia Principalmente los de quinto, en quinto año se plasma esto La época prehispánica Ya existía Copa Inalá Y que los indígenas soques le llamaron Poquioma, no se llamaba Copa Inalá en ese tiempo En su lengua nativa, que es el soque Le llamaron Poquioma Más tarde El tiempo siguió su paso Y el pueblo fue invadido por los mayas Fue invadido por los aztecas Por eso, algunos le llamaron Poquioma en una cultura La otra le llamó Copa Inalá Y los aztecas le llamaron Coatpainalá Lugar de donde corrieron las serpientes o las culebras Lugar de donde corrieron las serpientes o las culebras Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!